¿Quieres tener mi suerte y que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código Kiki para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. ¡Muy buena! Madre mía, segundo episodio de FakeTal. Madre mía. Primer episodio, ya sabéis, el apoyo brutal. Ganamos los tres partidos. Eso no quiere decir. Que en este vayamos a hacer lo mismo. Vayamos a dar a los tres, así que... Pero lo que sí puedo decir es que vamos a lucharlo. Lucharlo, actitud, constancia. Así que dejen su like aquí para seguir con esta serie a tope. Vamos a por el segundo episodio, mini Kiki. ¡Vamos allá! Si quieres hacerte millonario probando suerte pues nada, entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales. Lo tienen todo. Tres SIF en el mismo sobre. Y además, aplica el código Kiki y beneficiate de un 20% extra de puntos. Igualmente, estamos aquí chicos. Como veis, mini Kiki y Kiki Foot escuchan a sus suscriptores y dijeron el marco, súbelo, tal, súbelo, tal, tal, no sé qué tal, para que se vean mejor, ¿vale? Para que se vean los goles de la portería. En fin, yo lo he movido ahí arriba. Si veo que ahí no se ve bien, pues la siguiente ya le tocaré un poquito lo que viene siendo, ¿no? Un poquito más pequeño, ¿vale? Y como veis en los comentarios, la Kikineta. Había muchos... Los Kiki, Fútbol Club, Kikineta. Había un montón de Kikineta. Así que hemos decidido por cambiar el nombre como la Kikineta. Fútbol Club también es chules. Fútbol Club no sé qué. Y también habéis elegido como capitán a Griezmann y al bicho. Como el bicho está de suplente, pues el capitán es Antoine. ¡Madre mía! Dicho esto, buscamos partidos como Mini Kiki. Las normas ya las sabéis cómo van, los puntos, todas las cositas. Como capitán tenemos a Griezmann que no se nos olvide. Y ahora sí, vamos a buscar match. ¡Vamos a por ellos, Mini Kiki! Una división. Te quiero ahí fino, ¿eh? Quiero que saques tu fútbol champán para dar unos puntos. ¡Vamos allá! Como podéis comprobar, llevamos solo tres encuentros como podéis ver ahí, chicos. Cero trampas. Aquí se pilla antes a un mentioso con un cojo. Así que tres encuentros, tres ganados de momento. Como veis, vamos ahora sí buscar partido para tener rival. ¡Claro que sí! ¡Hay partido! ¡Hay partido! ¡Hay partido! ¡Hay partido, Mini Kiki! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡No, no, no, no! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Vamos a ver, venga, a ver. ¡Uf! Bueno. Bueno, ese Rafa me da miedo, ¿eh? ¿Y ese Diaby? Ese Rafa y ese Diaby me dan bastante, bastante grima. Pero bueno, vamos allá. Cuando me toque mi seguido, cuando me toque, estoy... ¡Atención! Vamos allá. Pues nada, gol. Gol del rival. Ahí está Araujo. Ese pelazo. ¡Madre mía! Perdiendo, chicos. Empezamos mal. Empezamos perdiendo FIFA puntos. Pero bueno, también empezamos así la última vez. Y al final conseguimos ganar. ¡Prima! ¡Gol! ¡Capitán Grisic! ¡Capitán! ¡Capitán Grisic! ¡Lo siento! Dame, dame un metro. Dame un metro que te la hago. Dame un metro que te la hago. Ya está, solo correr. Solo correr con Rafa. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Pero ahí hay portero. Ahí hay portero. ¡Vamos! Ahí hay portero. Solo correr con Marcos. ¿No te lo habías parado? Uy, qué bien lo he visto, Odegaard. ¡Madre mía! ¡Qué pase de Antoine! ¡Qué pase de Antonio Odegaard! ¡Vamos! ¡Vamos! Antoine, el capitán, dando la asistencia para que la Kikineta vaya por delante. ¡Bien, Martín! Martín, Martín. Martín, Odegaard. ¿Juan en Madrid? ¿Juan en Madrid? ¿Y en la Real? ¿También? ¿Y en el Villarreal? ¿En Villarreal? Sí, la Real, sí. Chicos, Amadeu tiene miedo y entra en duda. Antoine, qué bonito. Qué bonito. No se lo esperaba eso. Qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Uy! Me la ha quitado, tío. Marcos, no. No, 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 no. Otra vez la directa. ¡Te parto! ¡Ahí está! ¡Te parto! ¡Qué bien Antoine! ¿Cómo lo ha visto? Ha habido un... ¡Pone el palo del portero! ¡Qué pena, madre mía! Bueno, primer tiempo, chicos. Creo que le hemos concedido nada más que dos tiros lejanos más el córner. Vamos ganando dos o dos. Ahí está nuestro capitán. Brazalete en liza con el número siete. Dorsal siete. Bien, bien, bien. No vamos mal, ¿eh? A ver qué necesitamos gancha. ¡Dur! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué naño! ¡El segundo palo! ¡Uy! ¡Uy, madre mía! Lo que ha faltado la dada en la chola, tío. No sale. No sale. ¡Antoine! ¡Capitán! ¡Al palo! ¡Rechace! ¡Qué pasa! A ver... Kiki. Un año para tirar mini Kiki. ¡Uy! ¡Ya se ha puesto al muñeco, tío! ¡Se ha puesto al muñeco! ¡Joder! ¡Ay! ¡Madre mía! Araujo, tío. El cabezón que tiene. Míralo. ¡Ahí está! Pues dos córneros, dos goles, chicos. ¡Otra vez Araujo! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia lo celebra! ¡No lo celebra! ¡Ahí está! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Como diría Ronaldo. ¡Madre mía! ¡Los dos goles iguales! ¡Los dos goles iguales de córner! No sabes otra cosa terrible. Pero bueno. Es lícito también. Ya está. Vamos con Antoine. En la grima. Puede ser capitán. Ahí está Antoine. 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 ¡Celebrará! ¡Celebrá! ¡Ahí está! ¡Ahí está el capitán! ¡Madre mía Antoine! ¡Celébrame esa Antoine! ¡Balón para el bicho! ¡Ahí va el bicho! ¡Para el capitán Antoine! ¡Gol! ¿Qué de celebración? Pues toma. Se la asaltamos porque somos buena gente. Bueno. ¡Jotiradita! Ah no. ¡Ahí pensaba que le había dado ahí al espacial! Bueno. Pues tres de Antoine. ¡Fútbol champán! ¡Ahí va Rolfo! ¡Mira Rolfo! ¡Mira Rolfo! ¡Cómo ha visto! ¡Ha ganado a Astérez! ¡Ahí va Sirva! ¡Ahí va el abuelo! ¡Ahí va el abuelo Sirva! ¡Ahí va el capitán! ¡El capitán! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí va Antoine! ¡Madre mía Antoine! ¡Chicos! No, no se lo celebre. ¡Cómo que no! ¡Que no he podido! ¡Ahí va Antoine! ¡Mira, mira! ¡Delicatese! ¡Debería valer más puntos! ¡Eh! ¡Slotterberg ahí! ¡No pinta! ¡No pinta! ¡No pinta! ¡No pinta! ¡No pinta! ¡Vamos! 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 ¡Slotterberg ahí! Bueno. Antoine recoge su premio. Muchos puntos. Muchísimos puntos con este Santoine Griezmann. Ahí está. Bueno. Cuatro goles. Serían dobles. Serían 800 más 500 por victoria. Bueno. Luego al final haremos la... ¡Luis Amuedo! ¡Luis Amuedo! Que ha luchado, la verdad. La verdad que me la ha puesto las cosas complicadas. Pero bueno. Hemos conseguido la victoria. Segundo partido. Miniquiqui. Bueno. Vamos a darle la alternativa a Miniquiqui. A ver qué hace en el segundo partido. Ya lo de siempre. Su. Si perdemos. Si te marcan. Pasa nada. Es un juego. Juega relajado. Saca tu fútbol. Fútbol champán. ¡Qué he ganado yo! Y ya está. Vamos allá. La Quiquineta con su... A ver, a ver, rival. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Ay, papi. Jala. Ese jala miedo, ¿eh? Pero bueno. Se puede, ¿eh? Venga, Miniquiqui. A poner. O la defensiva, ¿vale? Es que yo tengo la... Ahí, ahí. Cambiado. Ah, tienes que cambiarla. Ojo, cuidado, rival. Bien, 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 bien. Bien. ¡Eh, eh, eh! No. Bueno, Cobel. Madre mía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito, Miniquiqui! ¡Qué fútbol champán! ¡Gol! ¡Ele, Miniquiqui! Ahí, bien, 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 bien. ¡Gol de Bull! ¡Buen pase! ¡Eh! Está concentrado. Ni celebra. Está concentrado el chule. Tú verás que va a dar otra tiradita y va a costar las monedas. O sea, las monedas, los dineros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué capitán! Tranquilo, Su. Tranquilo. No te pongas nervioso. Tranquilo. No pasa nada. Si se pierde. Si no se marca. ¡Qué buena, Antoine! ¡Qué buena! ¡Muy difícil ya ir desde ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No entra el segundo! Tranquilo, chule. Tranquilo, chule. ¡Ah! ¡No corre, pero...! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Ahí va nuestro Capi. ¡Ay, nuestro Capi como la pisa! ¡Qué buena, Antoine! ¡Qué buena! ¡Ay! Lo marcamos con Antoine. Este partido. No pasa nada tampoco, ¿eh? Kevin, Kevin, Kevin. Y gol. Empata el rival con Kevin Derwin. Chirlazo. Pero bueno. No pasa nada. Hemos tenido ocasiones para marcar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Pero 1-1. This FIFA. Chicos, dice a FC. Gol de Haaland. Uno o dos problemas en este partido. Y nos lo celebra. Ahí está. Nuestros rivales nos celebran los goles. Nosotros no lo hacemos, pero bueno. Modo Rata on en este momento. Venga, Miniquiqui. Saca tu fútbol. Tranquilo, juega. Pasa nada. Buena. La Basteria buena. ¡Ah! ¡Mu alta! Se nos acaba el tiempo. Nos quedamos. 2-1. Pero bueno, buen partido. La tuvimos ahí. Llegó el empate. Bueno, bien, bien. ¡Qué buena! ¡Qué buena Bull! ¡Qué buena Bull! ¡Y gol de Bull! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Bien recuperado ahí. Bien, seguimos, Miniquiqui. Tenemos otra. Tenemos otra. Tenemos otra, Miniquiqui. Ahí vas con todo. Que sea lo que Dios quiera. ¡Ay, ay, 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 ay. La tuvimos. La tuvimos. Pero bueno, bien, bien, bien. Seguimos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Que la me estés liado! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Capitán! ¡Ah! Tranquilo, Miniqui. Te lo he dicho. Tranquilo. Date la vuelta. Estás solo. Bueno, chicos. El empate lo tuvimos ahí al final. Lo tuvimos refrito, pero no. Nos faltó. Nos faltó. Nos faltó. Un poquito de tranquilidad. Y... La última hora, pero bueno. Empate. No cuenta como derrota. Evidentemente ese empate, pues no derrota. Y ahora vamos ya por el tercer partido. A ver qué pasa. Vamos a por el tercer encuentro. A ver. Bueno, hay rival. Miniqui. ¿Qué es el rival? A ver el rival. Gigi Ting. Vamos a ver el Gigi Ting. Miedo me da. Sandra Paño. Uy, Rathford. No me gusta nada. Rathford arriba. No me gusta nada. Pero bueno. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. El Magata se va. Qué bien Magul. Qué bien Magul. Y gol. Magul. O Bull. Como se diga. Con los botones sin cambiar. Y esta vez se celebra Bull. Y yo digo Magul. ¿Por qué? Claro. Perfecto. Ay, qué perfecto. Buenardo. Buenardo. Y gol de Buenardo. No se va el rival. Pues nada. Seguimos. Perfecto. Perfecto. Bull. 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 Ay. Bull. Bull. Y gol. Bull. Se le celebramos. Y ojo. Ojo que no se va. No se va. Tuve suerte ahí. Bastante suerte. Quería meterla de primera. Pero bueno. Rebotó y nada. Venga Bull. Arcelá. Arcelá Bull. Perfecto. Qué bonito. Qué bonito Bull. Qué bonito. Qué bonito Bull. Perfecto. Perfecto. Ay, qué he hecho ahí. Me he equivocado de botón. Perfecto. Qué bien Antoine. Ahora sí. Nuestro capitán quiere su golito. Antoine. Y gol. Y ahora sí. Se va a primer tiempo. Madre mía. Antoine Griezmann. Capitán. Ahí está. Se va del primer tiempo. Se va del primer tiempo. Más mil. Más mil. Más mil. Son 10 euros. Son 10 euros que se pire. Va a luchar. Viniquiqui. Se va. Bueno. Ahí está. Tiradinha. Golazo. Nuestro capitán. Chicos. Os voy a pedir una cosita. Dejen muchos likes en este vídeo. Para animar a Viniquiqui. Que se ha quedado Tristón. Tras ese empate. Y esas últimas ocasiones. Que yo lo conozco. Y está Tristón. Nada. Mucho ánimo a Viniquiqui. Ya te lo he dicho. Se ha luchado. Se ha intentado. Y es un juego bueno. Lo dicho. Vamos a hacer recuentos de FIFA puntos. Y abrimos los sobres. Pero antes. Os voy a enseñar. Para que no hay trampa ni cartón. Los partidos que llevamos. Ahí está. Cinco ganados. Uno empatado. Seis partidos. Y ahora. Vamos con los sobrecitos. A mejorar el equipo. Viniquiqui. Bueno chicos. Llega el momento que más gusta. La apertura de sobres. La mejoría de equipo. Y tenemos. 1.600 puntos. Entre goles. Del capitán. Y goles. Comunes. ¿Vale? 1.750. Con un partido ganado. Otro empatado. Y otro ganado. Por tiradita de cable. ¿Vale? Como habéis podido ver. Y menos 200. Por dos goles que me han colado a mí. Y dos goles que han colado en el partido de Viniquiqui. Que ha sido brutal el partido de Viniquiqui. Que ha sido una tensión buena. De las que gusta. Tensión. Fútbol. ¿Sí o no? Igual que vamos a tener la mala. Para ganar mañana. Media liga. Bueno. Como veis. He preguntado a Mario si esto se puede abrir. Si esto funcionaría. Así que voy a abrir todos estos sobres. ¿Vale? Y si sale algo chulo. Algo guapo. Pues lo pondré. ¿No? Algo que yo crea que puede mejorar el equipo. Pues lo veréis. Si no. No lo veréis directamente. Habréis los sobres de la FIFA Boy. Venga. Empezamos. ¿Bueno? ¿Francia? ¿MCD? André. Bueno. No sé si lo utilizaremos. Pero bueno. Ahí está. En 1.84. 1.84 por objetivo. André. Pues nada. Igual lo utilizamos. ¿No? Tiene buenas estadísticas. ¿Por qué no? Pues chicos. No ha salido nada. Ese André que habéis visto. Y ahora en este 85. Pues. A ver. Oro. Argentina. Portero. El Dibu. El Dibu. Un saludo para toda Argentina. Desde aquí. Desde Feicta de Family Food. ¿Vale? Y ahora vamos a abrir los sobres que tenemos. Tenemos como digo. 3.150. Abriremos el de 3.000. ¿Vale? Que ahí tiene bastantes cartas de más 85. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a abrir primero este. Por si nos sale algo y queramos comprarlo. Nada. Saltamos directamente. No estamos teniendo suerte. Sin embargo, las otras cuentas que tenemos. Miren. Que equipazo. Y el mío también. En las cuentas primeras y principales y secundarias. Pero aquí de momento nada. A ver. Soles promocionales. Vamos a ver. Tenemos. No. Este no lo vamos a abrir. Este tampoco. 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 Este son 1.500 y son. A ver. 5.86. Son 3.15. 81. Este son. 21 jugador. Este no me gusta. Este son 55 jugadores más 83. Con 5 garantizados más 81. Te puede molar. Este no nos llega. Y para este. Incluye una lección de héroes de fantasy. Incluye una lección de héroes de fantasy. Triple amenaza. Con 88. Todos los ticos. Que va. Que va. Que va. Que va. 3 artículos. Madre. Este es más bueno. A ver. 3.030. 30 más 85. Con 4 más 88. De momento este. Pues nada. Vamos a abrir este. ¿Vale? Este. Y uno de 150. A ver. Uno de 150. Que estarían aquí los sobres clásicos. ¿Vale? Uno de 150. Y así ya gastaríamos los 3.000. En fin. Todo lo que hemos conseguido. Bueno. Pues en este nada. En este nada. En YouTube Glass. Ha conseguido 6.000. Ya. Ha conseguido bastante. Y ahora. Mini Kiki. La mano inocente. Va a probar suerte. 3.000 FIFA Poids. Con Marta de fondo. Ahí con mi móvil. Y hola. Chequeando. Está haciendo cosas. Ah. Que está haciendo cosas. Bueno. Mini Kiki. Ahí está. 3.000 FIFA Poids. Y nos quedamos a cero. En paz. Con Faketat. A ver si sale. Bueno. Esif. Brasil. MCD. Casimiro. Casimiro. Bueno. Es Casimiro. Y detrás. Y detrás. A ver. David Neres. Bueno. Correr, corre. Y regatear. Correr, corre. Y los Fantasy. Están de esto. Están de eso. ¿Cómo era? Son, son, son. Bueno. Son. Nos alegramos. Es el equipo que tenemos. Esta también corre. Rater. Creo que podemos mejorar el equipo bastante. Que lo digo. Los Fantasy. Vienen bugueados. A ver. ¡Oy! ¡Lago Aspa! ¡Vamos! Que sobrazo tú. Y que haya que descartar todo esto. Madre mía. Una pena, pero me da igual. A ver. Espérate. Espérate. A ver. Este se podría vender, ¿no? Bueno. Cuando acabe Faital. Pues tendremos esto, ¿no? Esto no lo vamos a tener. Oye. ¿Ese Aspa cuánto vale? ¡Lago Aspa! ¿Qué vale, Lago Aspa? ¡Uh! No vale mucho. Pero bueno. Para titular. Y Acuña también titular. ¡Lago Grimón! Claro que sí. Vamos allá. Bueno. Vamos a mejorar el equipo. Vamos a poner el equipo tal y como quedaría ahora. Y ahora os lo pasamos. Y ya botáis el capitán y todas esas cosas, ¿no? Venga, vamos allá. Así está el equipo que hemos utilizado en este episodio. Ahora vamos a ver con los cambios cómo queda, ¿vale? Venga. Bueno, chicos. Pues en principio quedaría así. Que Ascalino está ahí por química. Porque claro. Si me toco David Neres. Que yo creo que puede ser. Pues algo mejor, ¿no? Bastante mejor. Pero claro. Perdemos seis de química. Así que no sé qué hacer. Dime en los comentarios si las químicas son los padres. O si metemos a David Neres. Noto uno. Yo qué sé. Y como capitán. Mi votación, ¿vale? Mi votación personal. Sería con Griezmann. No ha ido muy bien, la verdad. Pero yo creo que a Yaguito Aspa le podemos dar el versadil de capitán. Ya que de hecho lo tiene incluso tatuado, ¿vale? El príncipe de las baterías. El de Moaña. Así que yo lo dejo para vosotros. Que si queréis votar cualquier otro capitán. Porque Slotterbeck. Ha hecho ahí un Kaiser espectacular. Los tres partidos. Ha estado muy, muy, muy fino. No ha marcado goles. Bull también ha estado muy bien. Que le hemos dado la suplencia. La tenemos aquí. Ha estado también muy bien. Pero bueno. En vuestra mano lo dejo el capitán. El equipo ya sabéis que hemos dado con la quiquineta. Y de momento la quiquineta. Viento en popa. Cuando lleguemos a la eliminatoria. No sabremos cómo vamos a hacer. Pero de momento estamos dando mucho fútbol. Muchos juegos. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Hasta aquí el feita de hoy. El capítulo 2. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.